Bueno gente, estábamos en que teníamos que hablar con esta piba, llamada Sayaka Maizono, que era la que es nuestra waifu, parece. ¿Se dice en el closet? No. ¿A ver qué nos dice? Esta era una voz normal. Siempre tengo que ir retomando el tema de las voces, recordar más o menos. Esto era como más normalita. ¿No íbamos a ir a la entrada del gimnasio? Sí, tienes razón. Date prisa, vamos. Bueno, está bien, está bien. A ver qué me dice el pibe. Dale man, 2020, ya tráete. No, gracias, paso. Buenos días, Nei. Buenos días. Saludos matinales, son impresionantes, son impresionantes. Produce una sensación agradable. Quiero trabajar contigo hoy también. Bueno, supongo que Ishimaru es así siempre. Avísame si se ve bien la pantalla y todo, porque estoy un poco... Con el tema de que se crashó antes el OBS, tengo miedo de que esté andando mal el game. Pero bueno, problemas de que se haya crashado. Me dijo que tenía que ir al comedor, ¿no? Creo que sí. El comedor está ahí abajo. ¿Al comedor, dijo? No me acuerdo. Ah, no. No íbamos a ir a la entrada del gimnasio. Ah, sí, sí. Ok, sí. Date prisa, vamos. Sigamos. A la entrada del gimnasio, nada que ver. ¿Y dónde verga estará la entrada del gimnasio? ¿Qué será? ¿Para acá? No. ¿Será bajando el cepillo en el segundo piso? No, no me deja ir al segundo piso. ¿Alguien? Uh, está la... la francesa. Buenas tardes. Celes. Celes. Vaya. Espero que tengáis una agradable mañana. Eh. Buenos días, Celes. Es bastante perturbador que podamos intercambiar algunos... un saludo tan cotidiano. ¿Puedo? Sin tener en cuenta que estamos atrapados aquí. Celes, a veces me asusta. Salta, waifu. ¿Qué te pasa? Agua, si me disculpas. Sigamos. Ahí. Vale. A la entrada del gimnasio... No, acá no. ¿Será? No, tampoco. ¡Ah, de la entrada del gimnasio! ¿Será dónde están los bañadores esos? No. No, no me deja entrar. ¿Qué te perdís? ¿Para acá? Ah, porque tengo que entrar por ahí. Plana, a veces me asusta también. Es alta, waifu. Plana, a veces me asusta y también es alta, waifu. Jejeje. Hola, Fana. ¿Te habías saludado? Ah, ya está el gimnasio. Escucho. Si. En la cara. De verdad, al final era como vos... ¿Así, ahí? Así, ¿no? Y pensar que Fukawa estaría Con esos dos Una combinación increíble ¿Qué quieres? Tus ojos Ansión a hablar Solo estaba pensando que vosotros tres Sois un grupo raro de ver Fukawa, Ashina y Ogami No te confundas Estoy aquí Ok Con ineptos Por voluntad propia Eso Eso Estás como animada Eso, eso no está bien Ayer te pusiste así porque no te invitamos Así que he venido a buscarte esta mañana No te pedí eso No, no me involucres En tu mundo de ineptos Y se ha ido Debería ir por ella Muerto No creo que sea aconsejable Si, supongo Como el agua y el aceite Imposible juntarlas Se fueron Puedo hablar con ellos de nuevo Alguien dice No, no me había saludado Hoy si llega a tiempo Disculpadme Pasa que con el tema de que se me crashó el OBS Y eso No me di cuenta Perdón Y bienvenida Que miedo de vos Si da miedo Hijo de puta Gracias Eh, Nagi Buenas ¿Qué haces, Ashina? Continuar la investigación Que pensamos ayer A lo mejor Encontramos algo nuevo Así Si es así La estaremos Haciéndolo saber ¿Alguien me hizo esta? Es más raro que yo Tenemos que encontrar alguna pista Sobre cómo escapar A toda costa Así que Has juntado Has juntado con Ashina y Fukawa Fue Ashina quien invitó a Fukawa Habría sido incapaz de hablar con ella por mi cuenta Si, ya veo Vamos a la gimnasio El gimnasio Acá puedo investigar cositas Mira Un casco ¿Por qué estaría puesto aquí? Oh Moneditas Oh yeah Moneditas Moneditas Esto es una espada De hecho Parece que solo Es una espada de prácticas Aún así El dueño tiene Un gusto exquisito Está toda decorada Desde la punta Hasta la empuñadura Es una linda guadaña Guadaña no Empuñal No Vaina Linda Vaina Por si fuera poco Caray Solo la he tocado un momento Y me ha dejado la mano Llena de oro Oro Tienes razón Tu mano se ha quedado manchada Podría servir para defenderme Pero aún así Bueno Mejor que nada ¿Por qué no te la llevas Nei? Podría dar No sé por qué estoy haciendo la voz Tan despacito ¿Por qué no te la llevas Nei? Podría dar un toque especial Para Como Como decorado de interior ¿Decorado de interior? Pero tengo que tener cuidado Quizás Sea mejor Envolverlo a un periódico O algo Ya he decidido Que me la voy a quedar Parece que no queda nada Que sirva Para defenderme A mí misma Pero No hay que preocuparse No es que vayas a necesitar Nada Pronto En cualquier caso Ni hiciera falta Yo te protegeré ¡Ay! ¡Qué simp! Que son Makoto ¿Me protegerán Nei? Muchísimas gracias Bueno No No Sacó Sacó Por fin Por fin encaró Por fin ahí Activó No No fue tan de simple Fue más de Activar Si vos decís No No sé Si la cosa Estoy aquí Bienvenida Tamu Tengo otra Cosa decorada De la punta La empuñadura También llena de oro No confío en esa tipa Acabo de llegar Y ya están simpeando Y bueno Decirle al protagonista Está ahí simpeando Tipo Yo te voy a Yo te voy a defender Ahí Acá No pudo ni abancarse Una piña del otro Pero bueno Yo te voy a defender Si te tengo a mi lado Nei No necesito un arma Sospechosa Maiseno se rió Mientras lo decía Al ver su maravillosa sonrisa Su sonrisa Que consigue tranquilizarme Esa sonrisa Que hace que me sienta capaz de todo Sí Entonces dejamos la búsqueda Entonces dejamos la búsqueda Ya que estamos aquí ¿Por qué no hablamos un poco? Un momento Relación Ah déjame Déjame O sea que tenía que hablar primero con ella Igual déjame seguir viendo Que hay acá De ver que hay Defenderla Pero es su erección Un escudo de armas Parece El Premio de alguna competición Ok Un Buda Hay un Buda de oro ¿Por qué estará expuesto aquí? ¿Esto qué es? ¿Muais? Es un Hanewa ¿Esto no debería estar En una tumba? Unro coin Perfecto ¿Qué me dice esto? También hay un montón de cosas En el estante superior Nada más Nada más Ok Vamos algo para atrás Vamos algo para atrás Vamos algo para atrás R A ver Bueno Salí acá Hablemos Contame de tu vida A ver Estaba pensando Que podremos hablar de algo Pero no estoy segura De que Lo siento Sé que era idea mía Está bien Está bien El silencio está bien Si no tenemos De que hablar ¿No? ¿Eh? Solo el hecho De estar aquí juntos Sin forzar una conversación ¿No es agradable? Sí Solo el hecho De estar aquí Supongo que Es aburrido Bueno, eso soy yo Supongo que es aburrido ¿No, Maisono? Sin hacer nada Simplemente estar aquí No, no es aburrido Es que No estoy acostumbrada A estar sin hacer nada Ah, entiendo A diferencia de un estudiante De secundaria como yo Estás ocupada Todos los días Maisono Ah, siento Que he sido un poco brusca ¿Tienes algún sueño en ahí? Sí que lo tengo Me dirás Si te lo digo Perdón Si te lo digo ¿Me dirás cuál es el tuyo? ¿Qué serio? En el chiste De llamarla Maicena No Listo Esta se va a llamar La maicena La maicena Yo también quiero saber Cuáles son tus sueños Maicena Mi sueño Desde que era niña Siempre he soñado Con estar en el escenario En casa Solo estábamos Mi padre y yo Mi padre Trabajaba hasta tarde Todas las noches Y yo me quedaba sola En casa Aún Era una niña Pero lo que Me sentía un poco sola Por lo que me sentía Un poco sola Pero Al ver a mis ídolos En la televisión Vivir sus maravillosas vidas Me olvidé de la soledad Cantaban Bailaban Y eran auténticas princesas Y sobre todo Me encantaba Cómo sonreían Al ver sus sonrisas Mi soledad Se desvanecía En una nube de humo Quiero llegar A ser como ellas Algún día Y ser capaz De llegar A gustar A todo el mundo Eso es lo que pensaba Es increíble Maizena Chicos por dios Estaba regalado El chiste Gracias por adoptarle El nombre Señor Duraznito Si si Me gusta Sobrenombrarlos A los A los Estudiantes definitivos Es increíble Maizeno Has cumplido Tu sueño De la infancia Es realmente Increíble Hice lo que era necesario Para cumplir mi sueño Incluyendo algunas cosas malas La verdad Es que hice todo lo posible Upa 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 Y lo pensé Pero no lo dije Estudiantes definitivos Suena a experimentos Omecas Mal Creo que Si persigues tu sueño Puedes Sin duda Hacerlo realidad Todo lo posible Si 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 Pensé lo mismo Que vos pensaste ¿Cuándo empiezan los asesinatos? Falta Falta un toque todavía La introducción Es un poquito larga Pero una vez que arrancan Los asesinatos Se pone interesante Pero para conseguirlo Debes soñar siempre Incluso si una pandilla Da igual Incluso si es una pandilla Da igual si estés despierto Dormido Para hacer realidad Tus sueños Debes soñar Siempre En ese mundo Si fallas Aunque sea un poco Te quedarás atrás Tienes que intentarlos Con todas tus fuerzas No puedes tomarte un respiro En este tipo de mundo Es así Eso parece difícil Entonces ¿No te gusta? No, no es eso Me gusta Muchísimo Pero Estoy asustada ¿Cómo? Ahora Cada día es divertidísimo Es genial trabajar Con las chicas de mi grupo Somos Todas buenas amigas Buenas rivales Son mis amigas del alma Siempre hemos estado juntas Si no fuera por ellas Es probable que me hubiera Rendido Hemos conseguido nuestros sueños Encontrando trabajo juntas Soy muy feliz Pero por eso mismo Tengo miedo a veces ¿Qué pasará Cuando el mundo se canse de nosotras? Bueno, de hecho A ver, fuera de jodada El mundo de las idols Es bastante duro O sea, ya A los 25 años Te consideran Si no tuviste éxito Ya te consideran Que ya no salió más Para el idol Y Y nada Tienes que dedicarte Algunas se dedican al seiyu Pasan al seiyu Otras mueren en la nada Otras las pegan Y siguen siendo idols O independientes Pero la verdad El mundo de idol Es heavy Porque es Es heavy Tengo entendido Es como cyberpunk Tenés 83 horas Hasta la primera pistola Exacto Perdere mi sueño Mi sitio En el paraíso Todas seguiremos Caminos diferentes Ma Maicena Tengo 23 Aún puedo ser ahí Si, si ¿Estás temblando? Está asustada Tiene miedo de perder El sueño De que tanto le costó cumplir Esa es Además La razón por la que decidí Matricularme en la academia Aquí vos camine ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Porque Si te gradudas aquí Te garantiza tener éxito ¿Verdad? Si llegas a conseguirlo Podrás Seguir trabajando Con Podrás seguir trabajando Con mis amigas del alma Para siempre Eso es lo que Pensaba Eso es lo que Pensaba Pero En lugar de eso Estoy atrapada en este lugar Sin poder salir Pero mis amigas Están esperando Estoy segura De que me están esperando Tranquila bro Mientras esté aquí Se olvidarán de mí Iremos Iremos desapareciendo Poco a poco Y a pesar de eso Ma Maicena ¿Qué es eso? No No tengo tiempo para esto Esa fue la primera vez Que escuché a Maizona gritar Expresar sus sentimientos Su ira Pero Es probable que tenga toda la razón El mundo para estar enfadada Después de todo El sueño por el que había luchado Podría desvanecerse Por estar atrapada aquí No Luchando No le hace justicia No hay manera de saber Lo difícil que ha sido Disculpe ¿Qué es eso? ¿Nos hacemos idols? Hola Milus ¿Cómo estás? Bienvenida Llegaste justo para El desquicio De esta pibita O sea No te perdiste nada Esta estuvo hablando Y está diciendo que Los sueños son importantes Y se puso un poquito loquita No puedo ser idol Soy bordo Igual no puedo ser idol No porque todos los personajes Me caen mal Solo La mamada Y el motas ¿Por qué todos te caen mal? Si todavía no conocimos a ninguno O sea Pero bueno Hay que conocerlos Hay que conocerlos Es un buen rol Es un buen rol Yo sabía que estaba 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 el re loco Siento Quejarme de algo Sobre lo que no puedes hacer nada Esto Esto es incómodo para ti Un poquito Un poquito No, no Para nada Simp Lo siento ¿Cómo te caes mal maicena? Ella solo tiene un sueño Y es como ayer No llevan Excelente Por culpa de mi ex y otra amiga Que recién se escuchó Bueno, olvídate de las malas experiencias Y gente obsesa Y disfrútalo Disfrútalo por tu cuenta Esto Maizono ¿Tienes hambre por casualidad? ¿Quieres ir a comer algo a la cafetería Antes de volver a nuestras habitaciones? A ver Yo creo que Seguir simpiando No da Makoto O sea A ver A ver Acaba de tener Un raye De psicosis Delante tuyo No sé No sé si te diste cuenta ¿Quieres comerte esta maicena? En ese caso ¿En ese caso ¿Por qué no preparo algo? Apuesto que no sabías Que soy una buena cocinera ¿No? ¿En serio? ¿Cuál es tu especialidad? Aceite de guindilla Solo hace kawaii Era donde hay testigos Bueno, sí Es notable paranoica Pero tiene un sueño ¿Un condimento? Estoy bromeando Maizono se reía Su enfado se había desvanecido Y había vuelto su alegría habitual Me pregunto por qué Porque está loca Su expresión Era como la máscara Que llevaba Cuando salía en público Corre Makoto Corre Makoto Después Maizono y yo Comimos en la cafetería Y volvimos a nuestras habitaciones Listo Invítale a tu habitación Ya está Ya está Mirá que lento Que es este pibe Mirá se trajo la espada Y todo Una espada de prácticas doradas Para una habitación Tan sencilla Es algo fuera de lugar Y culiaron No, no, no De todos modos Aún queda tiempo La verdad No me gusta quedarme aquí Así que mejor voy a otro sitio Vamos a Tiempo libre Está a punto de empezar ¿Te gustaría ver el tutorial? A ver Yo conozco Pero no me acuerdo muy bien Yo ahora Este es el punto Donde puedo ir a hablar Con cualquiera Eso, eso, eso ¿Con quién quieren que vaya a hablar? ¿Con quién quieren que vaya a hablar? Mirá el tutorial Bueno, está bien Durante tu estancia en la academia Kigogamine A veces vivirás Algo conocido como Tiempo libre Durante tu tiempo libre Podrás establecer relaciones Más profundas Con los demás alumnos Está buena más que nada Porque al regalarle cosas Vas conociendo O sea Este juego La historia principal Y digamos que las extras Por así decirlo Es conocer Más sobre la vida De los personajes Todavía más Entonces Si vos Vieron que Estuve Consiguiendo Moneditas Bueno Esas moneditas Yo compro objetos Y con estos objetos Puedo ir desbloqueando Como niveles de amistad Esos niveles de amistad Sirven para varias cosas Una La más principal Es cuando esté el juicio Es que Darme habilidades Y la otra Es conocer más Sobre el personaje O sea Si bien ya te lo van a Contar cosas En la historia Y otras que son como Datos extras Que te los cuentan En estos Minis En estos tiempos libres Por así decirlo Entonces Nada Eso Es como La parte de Conoce al Es cast Y bueno Ese es el tiempo libre Durante tu tiempo libre Podrás establecer relaciones Mientras yo voy leyendo Vayan eligiendo Con quien quieren que vaya Durante tu tiempo libre Podrás establecer relaciones Más profundas Con los demás alumnos Al acabar Tendrás la oportunidad De darles un regalo Para intentar sacarles Algún tipo Algún punto Más de afecto Puedes comprar regalos En la máquina Mono Mono De la tienda escolar Por favor Hazle una visita Cuando consigas Más intimidad Con tus compañeros De lo que hayas Eventos especiales De relación Tras lo cual Se añadirá nueva información A la ficha personal También la posibilidad De que tu compañero Te enseñe una nueva Y útil habilidad Te decía Te recomiendo Que profundices En tus relaciones Con todos los alumnos De la academia Que puedas Por cierto Cuando salgas Con algún alumno El tiempo avanzará Y acabarás Por volver a tu habitación Cuando el tiempo Haya pasado Una o dos veces El tiempo libre Se acabará Y la historia continuará Un último apunte Puedes descansar En tu cama Lo que te permite Salterte El tiempo libre Cosa que me parece Un poco absurda Pero bueno No te recomiendo Que hagas eso La verdad Pero si Tanto deseas Seguir con la historia Adelante Y ahora Que tal si quedas Un rato con Sayaka Maizono Seguro que no tendrás Ningún problema Que tu primera vez Sea con ella Que mal que son eso Pero Si voy con esa Ya tendría Miniatura para Para Youtube Que hago Voy con Sayaka No Elijan ustedes Elijan ustedes Con el motas León León Hay dos con el león Vamos con el león Entonces A menos que el juego No me deje Ya que si o si Con Iazaka 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 Eh De verdad Estás pasando Por todo esto En serio Estamos encerrados En un agujero Si me salió Meio raro No me hagan caso Y perdón Y vuelvo a insistir Perdón a los que sean De México No me deja Creo que el juego No me deja Todo que hice Si o si o si con Iazaka Parecería Voy a tener que empezar A ver videos De mexicanos Para Para poder Un poco Copiarle un poco Las voces Eh Sayaka 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 Beni Sayaka ¿Qué onda? ¿Qué onda Maicena? Tengo que apretar el botón Aquí Tengo miedo Este lugar Me terra ¿Deberías salir Con Maizono? Venga Vamos Vamos a salir juntos ¿Estás intentando Animarme? Uy No compré nada Tengo que apretar el botón ¿Qué onda? Gracias. 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 Gracias.